que tal amigos de fin con la mejor inicia un recorrido más en esta ocasión al barrio los sabinos perteneciente a rancho dolores agencia de guajuapan de león vamos a invitarlos para que nos acompañen es un recorrido interesante y como siempre estamos listos para iniciar todo el equipo de fin con la mejora compañeros qué tal les saludamos con todo gusto como siempre en otro de fin con la mejor en rancho dolores en esta ocasión con la señora paulina guerrero productora de leche de queso y pues nos encontramos aquí para que conozcamos algo de lo que se produce aquí en rancho dolores rancho dolores agencia de guajuapan y nos da gusto y agradecemos además la hospitalidad de doña paulina guerrero que está trabajando y que pues de muy buena manera ha aceptado platicar con nosotros en este precisamente en esta entrega de de fin con la mejor doña paulina guerrero muy buenos días comenten no sé la actividad que usted lleva a cabo a qué hora se inicia muy temprano yo me imagino eso es diariamente ustedes lleva a cabo este trabajo este es el diario y estos cuántos años tiene usted ya con esta actividad llevo como 42 años trabajando que es es alguna tradición familiar pues este es nuestro diario su forma de forma de vivir qué bueno y entonces usted produce diariamente este queso de aro que se conoce no queso ranchero queso ranchero muy bien lo elabora usted nos decía con un poco de hojas de que de cazahuate dicen que le da muy buen sabor muy bien y aproximadamente la producción que usted lleva a cabo diariamente como de cuantos quesos estos son como unos 30 o 40 eso es muy desde un día anteriormente tenemos conocimiento que usted elaboraba usted del quesillo muy poco en primera instancia podría pensarse que es sencilla pero díganos el proceso usted inicia las actividades desde un día anterior me imagino yo si de la tardecita se entibe la leche está muy fría un tibio y el lecho un cerito y ya saco mi queso para morirlo a las 5 de la mañana 5 de la mañana empieza por la mañanita no ahora bien en cuanto a la de los inicios que nos comentaron un poco qué tan difícil se fue para usted al inicio de esta actividad y hace ya más de 40 años cómo fue que la enseñaron a hacer esta actividad y si costado me ayudó a mí me costó mucho porque no sabía en mi suedra en paz descanse esa me enseñó no necesita fría y tibial y echale suero de ese según la leche si es harta pues me echa harta y si es poquito un poquito regular y ya lo sacamos pero a veces se me consigue no sé lo de lastima me lo compraba yo si lo venía yo pero así agarrándole el el este para prepararlo el modo del estilo el modo del estilo y ahora gracias a esto como no ahí vamos en cuanto a las la base de esto que son las las vacas tenemos entendido que anteriormente había que ordeñar de manera normal verdad ahorita ahí tienen máquinas especiales si ahorita hay ordeñadoras las facilidades de hacer el queso la de ordeñar de todo y antes eran más costosos y cuantos sale un queso 20 pesos 20 pesos y está a la venta en que mercado en el mercado Zaragoza la gente que los quiera comprar consumir en el mercado Zaragoza en las zonas antiguas o a domicilio también porque vienen aquí ah bueno si a veces se llevan 10, 15, 16 años aquí como llegan a que domicilio como se puede llegar acá? pues acá pues si lleno Rancho Dolores Rancho Dolores donde están los arcos porque allá están unos arcos ah ya cerca de los arcos cerca de los arcos que bueno pues entonces este sin duda una tradición familiar que continúa y que como en otras ocasiones es que en este proyecto de Finconamejor pues se ha llevado el conocimiento la información de gente muy trabajadora como de la Paulina Guerrero como su familia que ha mantenido esta tradición y que pues sin duda alguna se trata de una actividad mucho muy importante como es la elaboración del queso ranchero no no Gracias por ver el video. 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 Gracias. No!